Vale, eh... Luego rápido añadir también... Eh, esperate, eh... Poner lo de salto, a ver si sale mejor la cosa No, no, porque he probado que se puede también meter lo de salto y más cosas Hostia, pero eso donde está, no? Personalizado, modo de juego personalizado No, yo aquí no lo tengo Ah, porque... ¿Quién ha creado la partida? Ah, coño, vale, tengo que darle a custom Vale, vale, ahora Tienen la opción de quitar los reseteos La planeación en modo del aire Hay uno que también es fricción, que puede manejarlo con AWSD No me acuerdo cuál era de... Creo que era en fricción Es que no me acuerdo Vale, ya está Ah, y si... Vale, vale, pues ya está Ya está Vale, ¿cómo se juega esto? Pues por qué me ponen las... Disparas Ya está, hoy un uno Eh, con el... con el click derecho puede cancelar el tiro Y tienes que... Es como si fuese... como golpear la pelota Pulsa click izquierdo una vez y tira ¡Grande, Mario! ¡Machín! Y la velocidad, ¿cómo se coge? Eh, con el momento de ratón Y depende cuánto... Ah, con más fuerza, con más fuerza Tiene que hacerlo con mucho más fuerza el movimiento de la mano en el ratón Sí, mucha fuerza Como si fuese que te llegan tú la cosa Joder, espérate ¿Más para atrás? Mucho más, mucho más Depende cuánto le des para atrás y cuánto de fuerza le des para atrás Ahí está Es como el minigolf en la vida real Ah, ahí está Ah, coño Ah, vale, vale Ya lo voy pidiendo, ya lo voy pidiendo Ah, el espacio para saltar La L para la luz Eh, la R para... Para volver al principio Y la F para volver a... ¿Cómo? ¿Cómo va a saltar? Sí, al espacio Lo ha activado Julián Ah, ¿que se puede saltar? Sí, se puede saltar Vale, sí, golpea No pasa nada, se rompe Dame Mareta Hay una opción... Mira... Le ha oído la ilusión en la... En la voz de Mario No puede saltar ¡Adiós! 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 Ah, y con el... Y si repetís varias veces el salto Podéis ganar un poco de impulso ¿Qué va a hacer? ¡Ajite! ¿Te mueves? ¡Porfa! ¡Más le gusta! ¡Ahí voy yo! ¡Oh, joder! Esto es complicado, macho Eso es, Iván 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 Cabe en Dios Es que... Julián no sé si ha... No... Julián no ha activado lo de Mover con no hubiera ser la pelota No sé... Ahora mismo no Eh... Perdón Eh... ¿Puedes activar la opción que para que maneja la pelota con hubiera ser la pelota? Eh... Sí... Sí, 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 sí Hoy uno Coño, ¿cuánto tengo ya? Uff, pero yo no se va, se marcaba la tragedia. ¡Joder! Uy, 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 que se va. Joder, el aceite. Perdón. Queda más fuerte. Yo le comprendo. No tan... Uy, casi. Eh, y va. Mira cómo estás esperando a darlo yo en uno. Es que, tío, me cuesta, tío. Está yo probando aceite. Mira, este hoyo, madre. Como este. Eso es lo que quiere hacer en el mapa de hielo, pero no me salió. Eso es lo que quiere hacer, Julián. Eso es lo que quiere hacer en el de hielo, pero no me salió. ¡Oh, qué grande! ¡Qué grande! ¡No! A ver, a ver. Uy. 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 Va, yo hice hoyo en uno sin saltar por encima. Ah, y una cosa también que se puede hacer. Ya, el aceite ha hecho a la gente. Eso es lo divertido. Ya, yo te lo he visto. Eso puede. Joder, pocholo. Te ha hecho a tomar por culo. Hostia, ¿dónde está esto? Está arriba. Está arriba. Uy. Jodiendo ya estaba. Joder, tío. Espérate. Odimos. No, fui yo tampoco. Eh, pues casi llego botando, eh. Joder, otra vez. Vamos. Ojo. Ojo. Si es que le estoy dando. Ahora cuando le doy dedo flojo, se habéis parado. Y cuando quería darle la... Pero mira dónde está aceite. Creo que está haciendo aceite ahí hasta. No vale más. Porque le está saliendo lo mismo. Le está pasando lo mismo. Impute inutil día. Impute inutil día. Ahora. No, no, no. La rampa otra vez. Joder, macho. Ahora, y le sale al queso. La madre que lo parió. Le sale más o menos. Bueno, sí, así. Pero, ¿por dónde? Nooo. Pensé que se me cae. Macho, ¿pero qué coño le pasa? Soy un desgraciado en la vida. Queda un minuto, eh. Afe, por favor. ¿Por qué me da? Porque está en mi trayectoria. Coño, por fin salcó la puta. Por otro sitio. No, 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 no. Y es que no sé por qué le doy flojo. Es que es como... No se puede cambiar el ratón o algo la velocidad. Sí, sí, puedes cambiar las nociones. Puedes cambiarlo ahora mismo. Es mejor subir la velocidad, ¿no? Porque si no... Yo no tengo que subir la velocidad. Mira, la mierda. No tocó nada. Vamos. Venga, 30 segunditos, nueve golpes tenéis. ¿Dónde vas? ¿Qué te pasa? ¿Has metado yo? Coño, macho. Ah, vale, está ahí, está ahí. Vale, mira. Ah, IMG, que te dan 22. Es que no llegaba ya. Ahí voy. Ah, no. Te salgo también hay que saltar aquí, tío. No, no, no hay que saltar. No, no, no hay que saltar. Vale, vale. 15 golpes, vale. ¡Saltate! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Que llego! ¡Hijo de puta! ¡Que llego! ¡Que llego! Ahora mismo aceite a nada de IMG. Bueno, a nada. Bueno, a nada. A nada. A nada. Ni tampoco hace lo que he hecho yo. ¡Ojo! ¡Oye, no, no! ¡No! ¡No! A ver, por favor aceite. ¡No! ¡Para todo! ¡Que llego que haya! ¡Uy! ¡Toma! ¡Oh! ¡No! ¡Ya que me he tirado con él! ¡Ja, ja, ja! ¡Es rebotado desde la parte! ¡Cuidado! ¡Lo levantamos, eh! ¡Que eso no has visto! ¡Sí! ¡Sí! ¡Uy! ¡Qué emociones! ¡Voy a tirar el ratón! ¡Lo voy a subir! ¡Hala mil! ¡Joder, macho! ¡Qué coño me está pasando ahora! ¡MG! ¡Está llegando en mi camino, tío! ¡Eso no es mi problema! ¡MG! ¡Estoy matado! ¡MG! ¡Me cago! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dame, dame, MG! ¡Tú muerto! ¡Ay! ¡Joder, joder! ¡Joder, joder! ¡Joder, joder! ¡Joder, joder, joder! ¡Joder, joder, joder! ¡Joder, joder, joder! Yo después de éste 8 ya no tengo nada de referencia en los monstruos. ¡Joder! Y se va por fuera. ¡Joder! ¡Grande, Mario! ¡Oye, macho! Eres malísimo, eh! Ocholo. ¡Flojo! Que ya me... A mí me ha costado darle flojo en las a... ¡Oye! Que estoy a... ¡Esto tiene... ¡Madre mía, qué mal no! Si no dejará de hacer su normal, yo creo que estaría ahí, ahí, pero... Otro, y pa'bajo. Ahí está, ahí está, por fin, de forma ya más malo a mí, eh, qué malo, esto se puede hacer hoy un 1, eh. Si. ¡Ah! Me ha bajado para abajo. Con mucha suerte. Uy, Mario, casi hace hoy un 1. ¡Uy, yo me agé! ¡Uuuh! Vamos, ahora sí, no me jodas. ¡Ah, fíjate a puta! Aceite, por todo, si le das a la R o a la F, te devuelve al sitio donde estabas antes. A la R es para reiniciar. ¡Coño, macho! Si a la F, te devuelve al sitio donde estabas antes, ok. Ah, vale. No, pero mira, a ver si le das a la R, dale a la R. ¿Qué es este gorro que tienes? No, que si no es lo que me ha dado. ¡Uy! Sé que no llego. Ahora me está dando flojo. No lo sé. Me empuja a alguien. ¡Hostia! Dale a la F, dale a la F, aceite, dale a la F. ¡Tío! ¡F, F, F, F! ¡Tío! ¡F, F, F, F! ¡Tío! ¡F, F, F! Es que, claro, eso voy a velocidad del ratón y será por eso. Oye, es bueno, eh, Julián. Te voy a bajar a velocidad del ratón, si es bueno. Oye, ¿te lo soy uno o no? ¡Acao buena! ¿Dónde está esta vez que voy a saltar? A ver, ¿le qué hay pasión? 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 ¡Uy! 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 Había que darle más. ¡Jodió! ¡Jodió! ¡Muy parado! ¡Cámonos! Vale, bien. Va, hoy en dos. O en tres. Con una puta. ¡Jajajaja! ¡No, aceite, no me eres! ¡Aceite, no! ¡Dame! ¡Dale! ¡Dame, dame! Quédate ahí, toda la partida hasta el último segundo. ¡No me digas! Eh... ¡Ah, coño, qué puto! ¡Pero, pero, pero! ¡Dame! 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 ¡No! ¡No! ¡No, si así no te pasa nada, pues solo tome! ¡Joder! ¡Ahora te echo! ¡No! 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 ¡No te va otro! ¡No te va otro! ¡No te pegueo! ¡Es un kamikaze, tío! No, es que me gusta tocar los cojones, nunca mejor dicho. ¡No! No! ¡Cgoé! Te giraré. Pues que he otro que venga. Mira cómo está haciendo todo. Valle, debe estar haciendo todo. Ah no, que no hay pare, que no hay pare. ¡A привет, tío! ¡No! ¡Qué mal Talteen. C&Oño, ahora. ¡A qué te duele! Tengo que evitar hacerse un malete, por darme. ¡No! ¡Eh! ¡No vamos a joder! ¡Ahhh! Cuidado que veré que eso, cuidado que veré que eso. ¡Tío! ¿Qué coño es ahí? Es que me están haciendo a la vez. Este es el número de la tienda. Estamos cerca, eh. Ojo, que remonto, eh. Oh, esto está jodido. No te creo, no te creo. Sí. ¡Uy! ¡No! ¿Dónde me he quedado? ¡Mira dónde me he quedado! ¡Quesito, vente para acá para ver dónde he quedado! ¡Mira dónde me he quedado! ¡Hostia, tío! ¿Qué haces ahí? ¡No! ¡No! Esto es complicado, macho. Hay que saltar. Hace así. ¡Pim! ¡Mira, hostia! ¡Mira, hostia! ¡Me cago! ¡No! 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 ¡Macho! ¡Más flojo! ¿Qué ha pasado? ¡Ahí! ¡Espero que flojo se le da flojo! ¡Que no se ve que... ¡Hola, por sobre! ¡Vale, ya! ¡Por fin! ¡Vale, ya! ¡Vale, ya! ¡Vale, vale! ¡Ojo, ojo! ¡Cuidado, ojo! Si mete así para atrás... No, no, no se va a poder tan fácilmente. ¡Dale fuerte! ¡Y si ves que pueda meterse ahí! ¡Pff! ¡Y para el agua! ¡Uy! ¡Mmm! 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 ¡Todo lo que sube! ¡Entra! ¡Vaya, Mario! ¡Vaya! 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 ¡Vaya, vaya! ¡Vale, esto! ¡Ehhh! ¡Mmm! 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 ¡Joder! ¡Grada, Mario! ¡Mmm! ¡No! ¡Quita aceite, coño! ¡Gracias! ¡Uff! ¡Ojo, y buena! ¡Buenarrrr! ¡Y! Ya está. Vamos a ver mientras tanto esto. Pongarada Paradise ¡Renclada! ¡Y! ¡Mmm! ¿Pero se ha ido el servidor? ¿Qué pasa? No, no, es que ya ha metido Es que hay un mensaje ese Ah, eh, puede escribir en el chat Sí, con enter ¿Dónde está Lois? A ver, Marete, me cago un tubuto muerto Que me regato afuera del campo No, no, no Eh, olea A la cuarta Julián... ¡Hala! Eh Venga, ahí va, eh Ya estoy renegado Mario, te hemos jodido el hoyo en uno Por violencia Aprende, Mario, aprende En dos Bueno En dos, a los que debería haber sido en uno ¡Ole! Joder, ¿Dónde me he quedado? A ver, ¿Dónde te has quedado? Ah, ya, ya he vuelto ya A ver, MG A ver, MG Vámonos Ah, ya he vuelto Ah, el que bajamos a lejos ¡Qué caro, Iván! Es que, mientras Mientras Julián y estos... Tengo un agujero ahí, cabrones Tengo un agujero ahí, cabrones Venga, a ver, chicos Vamos a ver, encuadreo No, por lo menos Ah, puta Nooo No hay nadie, eh, más Para empujarme Vete para el agujero Ahí va, ahí va, ahí va El agujero ese es tu, eh, no sabía yo No lo vi Pa A ver Tío, de verdad, de verdad, eh ¿Se me escucha? Hasta es con la M40, sí, sí, te oye Vale, vale Mira, para la próxima hay que echar a 40 un rato Ah, bueno ¿Pero está conmigo? Nada Porque va ganando Es que Marete me ha jodido el hoyo en uno Por ansia Bueno, pero no te jodes Que me jode, pero si se hace colisión Iba bien, iba y me saca A una puta escalera de tibia A la siguiente hacemos una carrera, chicos Lo digo desde ya No, al hoyo ¿Hay un hoyo? No te creo ¿Por qué? ¿Por qué salgo aquí? Ojo, hoyo en dos Casi, casi Casi me sale Me puede andar bien Voy a, voy a, confío Nooo, coño Hola, Marete, ¿qué tal? Uy, casi, casi Bueno, va, me voy a andar Ah, no, MG, MG Venga, vamos, MG MG No, Julián MG Pensaba que te había dado Ojo, ahora, ahora, ahora Venga Tienes que mandarlo a tomar por culo Mar, Mar, Iván Iván sabe que hay un hoyo aquí arriba, ¿no? En un barril ¿Cómo? Hay una especie de red De cosas así Oh, lo vi, lo vi, lo vi Sí, ese es el hoyo Es el otro hoyo que se puede hacer Pero no me sale Eso lo he visto Es como si fuese Es como si fuese una cuadrícula azul Sí, sí, lo he visto Sí, sí, ahora me acuerdo Nunca lo vi ahí ¡Una madre! Por la patria Joder Venga, va, va Es que con el salto me ha divertido, Julián Uf, madre mía, eh Ay, que no salta Puto Que es un puto Madre mía, casi me salgo, eh Estamos medio metro Ah, fuera ¡Ostia! Me quise hacer la del golpe y salto, pero ahora Feliz Navidad, putas ¿Qué coño? Hay que buscar también mapa de la Warzone Sí, 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 yo tengo mapa de Warzone Lo he dicho, la siguiente es una carrera Vale No me gustará ¡No! ¡Uy! No hay estrella con alguien, tío Venga, va, andame Esto es toda la sucia Pero salta Esto es toda la sucia Si se puede hacer en dos directos Bueno, si se puede hacer en uno, si lo sabes, eh Pero, nada Como que no has dicho lo del espacio, que no me he acordado Ya, claro, que se puede saltar ¿Cómo ha entrado, eh? Claro, por eso, tío Ojo, cuidado No saltéis tanto porque si no Os dos me han dado la pelota a la mierda Ah, este es el último ya Vale, aquí no, aquí no Aceite, espera, no te muevas, no te muevas Que yo... me lo permito A ver si... Ah... No me des, que no me des Espera, 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 espera Dale, dale ¿Cómo? Yo tengo puntos de sobra, voy a intentarlo con alguien Venga, espújame Vale, ahí estáis, chicos Atentos, al ataque Nooo, es que no me sale Espera, ¿es que eso que son los dos modos? Ah, bueno, no, no, que tú estás seguro Vale, voy a intentar practicar yo, que si no no me jodo Sí Es que es que es chungo, porque nunca me sale Aquí falla todos los tiros Vale, ahora ya es... Vale, voy a acercarme mejor, si no, nada Vamos a ver, es que sale muy rebotado Vale, 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 vale Mira, voy a meterle desde aquí A ver, que me ha dado Vamos a tomar por culo, eh Toma Me encargo Uf No Va, ahora, ahora, ahora te tos aceite Y no lo metas, no lo metas Jodee A ver, no hay por cepa A ver, es que sale Bueno, el Mg se pone de hacer eso Coño, y puto reboto Venga, 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 venga Ahí está, coño Como mínimo empatamos Espérate, quemaré Ah, no, espérate, quemaré Venga, 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 venga Y vea Podio para Mario Venga, aceite, otro segundo, no te da tiempo No te da tiempo Nada, se va a llevar los 20 puntos Se va a llevar los 20 Eso significa He quedado, no he quedado el último Bien Pobre aceite Aceite lo he hecho muy bien, eh No os salgáis No os salgáis, que han venido